He tenido un sueño Que ha sido el más bonito Que soñé a lo largo de mi vida Vi que todo el mundo vivía preocupado Tratando de encontrar una salida Cuando a mi puerta alguien llamó Sin que yo la abriese apareció Era pura luz de sueño Con la forma de un pequeño Que con alegría me cantó Tenía en la inocencia La sabiduría de la simplicidad Y me decía Que es más fuerte todo Cuando todos cantan La misma canción con alegría Y que yo debía enseñar Y que todos debían cantar Que cuando canta el corazón Su rezo en forma de canción Llega como música hasta Dios Y seguí cantando mi pequeño himno Cuando escuché que alguien cantaba Vi mi esperanza En la voz de un niño Que tan bien feliz me acompañaba Otros que jugaban más allá Venían para unir su voz también Y cada vez crecía más Aquel ejército de paz Donde desfilaban más de cien La 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 La-la-la-la-la-la De todos los lugares llegaban a millares y en muy poco tiempo eran millones Invadiendo calles, campos y ciudades Llevando amor a todos los rincones Y en respuesta el cielo se alegró Y una luz inmensa apareció Doblaron las campanas y abrieron las ventanas La paz tan esperada al fin llegó 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 Cuando sientas que estoy triste Cuando notes algo extraño en mi mirada Y no puedas saber que me pasa Cuando creas que yo sufro Porque hay cosas que me sufro Porque hay cosas que no son como pensaba Cuando me veas mal, por favor no me digas nada Con tu amor, con tu amor, con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Cuando veas que la vida me golpea Cuando veas que la vida me golpea mis mejores fantasías De esas cosas y esas cosas que siempre soñaba Cuando la melancolía no me deje de darte un poco de esperanza Cuando no me deje de darte un poco de esperanza Cuando no puedo hablar, por favor no me digas nada Con tu amor, con tu amor, con tu amor Con tu amor, no hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor, con tu amor Con tu amor, a veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor No hay nada que le pueda hacer mejor No hay nada que le pueda hacer mejor